hola amigos bienvenidos el día de hoy estoy en la ciudad de méxico ya lo vieron en el vídeo anterior y ando en tepito comprando juguetes para poder regalar en enero lo único malo es que pues no voy a comprar una cantidad tan grande porque prácticamente esto es lo que voy a poner de mi bolsa y estoy esperando algunas personas que me dijeron que quieren colaborar para pues poder comprar más juguetes y alcancen más niños el único detalle es que aquí solamente pues voy a estar hoy ya voy de salida y la verdad estoy algo nervioso porque pues no queriendo si como dicen está muy peligroso y si da miedo si no queriendo si si da miedo pero ya mi hermano que él sabe más andar por acá y todo eso él se bajó a comprar las cosas yo estoy esperando en la camioneta porque no encontramos ningún estacionamiento cerca ahorita son las seis con veinte minutos estoy esperando que sean las seis con treinta porque a esa hora dan chance de entrar a esa calle donde está mi hermano comprando los juguetes porque tenemos que cargarlos les repito no es mucho dinero lo que ahorita se va a comprar pero pues acá sí creo que alcanza uno a comprar un poquito más baratas las cosas que hay en otros lugares así es que pues estoy nervioso pero pues hay que encomendarnos a dios y que él nos proteja no entonces ahorita les voy a mostrar cómo está aquí porque ya es noche ya se está oscureciendo ya están cerrando todos los puestos pero pero uy si da trenolino ah Y aquí seguimos En la entrega de juguetes Aquí está toda la familia Todos los niños muy contentos Y aquí está toda la familia Están en el otro carro Están allá Hay gente que está viniendo a donde ven ¿Te vas a llevar, amigo? ¿Te hablémoslo de Barbie? ¿Te los borraron? ¿Y las mamás te lo creen? ¿Cómo faltan ellos? ¿La niñita? Los dos traían punto de ministerio Gracias ¿A ella no le han mudado? No Gracias ¿Qué tal, bebé? Sí Gracias ¿Quieres? Estos o estos, mira, son diferentes De los que quieras De los míos nadie quiso Pues vámonos Es que de primero ¿Vamos a donde le digo a mi suegra? ¿Sí? ¿Aquí a la... ¿Eh? ¿A la potra de la novia? Sí De primerito sí cometió un error Lo que le hicieron ¡A la potra de la novia! 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 se formen por estaturas a los niños que ya les dimos ya no les vamos a volver a dar para que ya no se formen por favor hay que respetar para que todos alcancen nomas es un juguete por niño a las mamás les encargamos de que ya si ya les dieron ya no lo dejen que se vuelvan a formar porque vamos a sentir Mateo decirles que ya no por eso yo me acuerdo de uno si ya se formen mejor porque si no les vamos a decir que no les vamos a dar allá en la joya ah no en la joya yo conozco la niña del corazoncito aquí la niña del corazoncito si ella ya los niños que les dimos juguetes allá ya no les vamos a dar aquí los que ya les dimos ya no es que de allá de la caña ese es el niño de ahí y de allá de la caña puede ser mira hijo a ti ya te dimos tú ya no te formes por favor al bolito también ya les dimos es que yo fui a cerrar la puerta de allá no porque no les queramos dar no es que si ya les dimos uno pues que alcancen los que no les hemos dado las niñas de allá ya tienen la marca ya a ellas ya les dimos también no pero es que hay niños que se las borran para final de cuentas a ellas las digo que hay que respetar pero que se vengan de uno en uno para que rápido sea la distribución así venganse caminándole despacito de a uno por uno pero que se siente más que yo si 5 pasen hasta las caminetas de a 5 hasta ahí oigan ustedes ya se habían formado mira que uno vaya marcando y que vayan pasando de uno en uno y rápido los vamos distribuyendo una que les toca y un ahí hay uno y el cheque les lleva lo que las hagan para que ustedes andan y luego ponganse a fijar ustedes acá a ver que vaya pasando de uno en uno y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Están contentos? Sí. Gracias. 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 ¿Ya le hablaron a todos los vecinos? A los niños? A todos. Sí. ¿Son poquitos o qué? No. 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 A los juguetes? ¿Quién quiere nieve? Nieve? Nieve! Okey, nieve. Okey. Ahorita. Se vuelven a formar. ¿Y estas con visada se va? Sí. Órale. Os parlaves. M необés. งcamemособcostal. Choppi. Choppi. A ver, ahí va para el primero. Nieve, nieve. Agárrala. ¿Quién quiere nieve? Agárrala. Ahí va, formaditos, ahí va el otro. Ahí va el otro. Ahí va el otro. Casi por aquí no hay tantos niños, ¿verdad? Sí, pues no se dieron cuenta. Pues le estamos diciendo que les avisen y no llegan. Nosotros a ver, no, porque salimos. Sí, ahorita vi unos niños así, así de hasta el fondo. Ahí vi unas cabecitas. Ya se había acabado la gasolina. Sí, pues. Pero bueno, que le llamó a la gasolina. Salió puerto. Sí, ¿verdad? Hijo. ¿Este trabaja mucho? Sí, ¿verdad? Yo trabajo mucho. Yo sé que usted trabaja mucho. ¿Dale que soy bien trabajador? Sí, todos trabajan mucho. Pues que dile al público que soy bien trabajador. A ver, de ahí en la cámara. Dile a este señor, es bien trabajador. El de la nieve. El de la nieve es muy trabajador. Y nos va a dar descuento, Mirce. Sí. A todos también trabajan duro. Sí, trabajan duro. Sí, trabajan muy duro para lograrlo. Para lograrlo. Vale la pena. Ay, 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 por andar platicando. Ya déjala. No, déjala ya. Aquí hay basura. Aquí hay basura. Vente. Vente por acá. Ay, gordo. Ahora está a la presa. Ahora los grandes, ¿quién quiere nieve? No quiere nieve, nieve. Nieve, nieve. Grandes, ¿quién nieve? Vente, jasen. ¿Aprovechen, aprovechen? Ya está, temparse en un ladito para que no la vuelvas a tirar. Y cómetela, por favor. Ok, aquí me pongo. Allá en una orillita, papi. No en donde todos pasan. Sí. Ahí se dice que ahí van a recargarse en la camioneta. ¿De qué? Otra de la camioneta. ¿Cómo? Es que a mí se me va a escapar. Una rica niña, digo. ¿De cuál? ¿De qué? De melón. ¿Viva? ¿No quieres? ¿Qué más quieren nieve? A ver, jefe. Échenme una a mí también. ¿De qué sabor? De pasta. Pasta, limón y melón. ¿De qué le doy? ¿De qué le doy? De pasta, papi. Ajá. ¿Sale? Ahorita que se acaben su nieve, aquí ponen su basura, por favor. Gabriel, ahí la basura. ¿Tú ya estás listo, hija? A ver, a ver. Te van a poner una manzana. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Niños, díganle adiós ahí, hacia la cámara. Díganle adiós así. Adiós así. Adiós a todos. Adiós, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Se escriban, se aconan a mi hijo. Sí, muchas gracias. Tómate. Se escriban, se aconan a mi hijo. Adiós. Adiós. Ya casi se anda vaciando aquí. Gracias. La camioneta. Que si no, lo puedes cambiar a mi hijo. Sí, cualquier uso. ¿Cuánto va a ser de la nieve? Gracias. 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 Ya casi terminamos con la repartición. Nos quedan pocos juguetes y venimos a otra colonia para ya terminar esto. No, no lo hice. No, pero acá... Vamos a ver, mi papá, ahorita, por ahí. Sí pasa por ahí. Ah, pasa. Por ahí no pasa, desplaste la vuelta. Si pasa. Al rato vas a traer el carro como chipote chillón, todo ya amoreado, amorado. ¡Sí, mira! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! No, 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 no. ¿No lo lo quita el... ¿No lo lo quita el...? No. No, no lo hagas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!